José Rebeles es el autor de muchos libros de una extraordinaria venta, entre ellos quiero hablar del cártel incómodo, La Quina, el lado oscuro del poder, La Quina para quienes lo sepan fue el gran líder petrolero del sindicato petrolero a quien Salinas mandó a la cárcel, Las manos sucias del pan de 2006, Las historias más negras del narco, impunidad y corrupción de 2009, Sus obras más recientes, El Chapo, Entrega y Traición, Échale la Culpa a la Heroína, de Iguala a Chicago, un gran periodista, un gran escritor, valiente, 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 y era dicho y lo dijo creo que hace tiempo, que la verdad histórica estaba cayendo a pedazos por lo mal hechas las averiguaciones, en torno al caso de los 43 desaparecidos de Oxinapa y los muertos y todo lo que ocurrió hace ya, van a ser 5 años, ¿no? 2014. Y José Rebeles nos acompaña esta tarde por la vía telefónica y me da gusto saludarte mi querido Pepe, ¿cómo estás? Bien Eduardo, muchísimo gusto en saludarte a ti, a tu auditorio. ¿Cómo van tus libros? Pues aquí le ando comentando, este, de echar la culpa a la heroína, que decíamos hace 4 años ya en este libro, que se podía pronosticar que iban a ser liberados poco a poco los más de 110 detenidos, porque pues no eran consistentes las acusaciones, habían sido señalados de manera verbal por otros detenidos, habían sido concentrados y señalados con un dedo por gente encapuchada, y digo ya, estando concentrados, y por tanto no era una investigación científica, ¿no? Le escogieron a un grupo de policías de Iguala y de Focula, y a personas que supuestamente se habían organizado para hacer los chivos sectatorios, y a la fecha pues ya van saliendo más de la mitad de los que estaban detenidos. Sí, sí. A ver, tú en tu libro, Echan la Culpa y la Heroína, dices, das ciertos indicios que permiten entender cuál fue el móvil del crimen contra estos 43 normalistas, hablas de cómo hay que entender cuál es el ruta de la tráfica de la heroína por el estado de Guerrero, también para entender la desaparición de los 43. ¿Por qué no compartes brevemente con el público esta idea tuya? Mira, yo quise hacer un libro de contexto y explicar por qué pudo pasar este crimen atroz, ¿no? Bueno, pues la muerte de seis personas y la desaparición de 43, pues en una zona en donde creció exponencialmente el cultivo de la amapola. Se trasladó en otra época desde el Triángulo Dorado y del norte del país, de Sinaloa, Chihuahua y Durango, hacia Guerrero, y ahí se expandió totalmente hasta llegar a tener nuestro país, yo decía hace cuatro años, cerca de 20, 25 mil hectáreas tembladas de amapola, aunque el reconocimiento oficial era de 12 mil solamente. Sin embargo, con datos de los informes presidenciales y de la propia Secretaría de la Defensa por destrucción de plantillos, pues hay años en que destruían 18, 19 mil hectáreas, si no puedes decirlo, que no hay, por tanto no eran 12 mil. Y yo ya vaticinaba que iba a haber unos 25 mil. Sin embargo, recientemente, el informe más reciente de Estados Unidos sobre México y la heroína habla de que en México hay más de 41 mil hectáreas tembladas de amapola. ¡Qué bárbaro! Estás hablando de casi cuatro veces más de lo que se aceptaba. Exactamente, se aceptaba hace cinco años. Entonces, estamos hablando también de un ingreso extraordinario. Para mala suerte de los traficantes, pues bajó el precio. Entonces, ahorita los que están sufriendo, pues son los campesinos que o fueron obligados o simplemente lo hicieron voluntariamente porque no tienen otra cosa que cultivar ahí en la Sierra Guerrera. Y ahora está muy castigado el precio y están sufriendo por eso. Eso lo han dicho al lado del obispo que los acompaña muchas veces a estos sembradores que son bastantes miles, bastantes personas, decenas de miles, que están, pues no solo en la hambruna, sino ahora con ingresos casi nulos. O sea, que estás hablando que empezó a circular una cantidad impresionante de dinero. Sí, y ahora ya no se circula tanto, porque el precio no da. Esto es una cuestión de mercado. Esto es oferta y demanda y es un sistema basado en el mercado. Y dentro de esta realidad, ¿cómo encaja el caso de los 43? Bueno, en esa época todavía no había esta baja de precio, pero entraron al reino de la amapola, como yo lo menciono, sin saberlo, sin ser muy conscientes de ello. Porque, de hecho, los camiones, los dos camiones que llevaban los estudiantes ya secuestrados una semana antes, eran Estrella de Oro, no iban a entrar a Iguala, no entraron a Iguala. Los muchachos estaban afuera en la caseta y estaban pidiendo a los choferes que se fueran con ellos porque era el método por el cual tomaban prestados forzosamente los autobuses. Estaban concentrando autobuses para venir a la conmemoración del 2 de octubre en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Entonces, convirtieron a un chofer, se subieron 10 con él para ir a la terminal, y dijo, voy a dejar a mi pasaje y ya nos vamos. Pero llegando a la terminal, se metió hasta el final del andén, dejó bajar al pasaje y los encerró. Eso provocó un gran caos porque ellos llamaron a sus compañeros, empezó a llegar la policía, bajaron los compañeros, más de 100 que se habían quedado afuera, y ahí empieza ya el intercambio de agresiones, ya los policías empiezan a entrar y a seguirlos por el centro de la ciudad de Iguala. Y es como se empiezan a dar las cosas. O sea, incidentalmente, accidentalmente. Pero bueno, es que se metieron, digo yo, a un reino prohibido por los traficantes. O sea, pero entonces, ¿por qué la policía reacciona contra ellos si ellos no tenían vela en el entierro, ni estaban involucrados en el asunto del tráfico de la droga? Ah, no, porque ellos involuntariamente tomaron un autobús que sí llevaba ya la droga, según investigaciones del propio Grupo de Expertos Internacionales. O sea, que el camión se usaba para transportar droga, y ese día ellos iban encima de ese camión, que era un conducto del tráfico. Sí, pero cuando llegaron a Iguala no iban arriba de un camión de eso, según yo, sino que de los tres que tomaron ahí en esa terminal, uno iba con un clavo, como se le llama, se le denomina en el argot delincuencial, un clavo, o sea, un compartimiento oculto en donde llevaban heroína. Entonces, por eso se hizo tan famoso el quinto autobús. ¿Por qué no analizan el quinto autobús? Y bueno, apareció ya el quinto autobús que estaba, no oculto, pero no había sido expuesto por la PGR, y según los propios expertos y los familiares, no era el mismo autobús que se veía en el video de la terminal cuando fue la toma de autobuses. Si no, era otro, remozado, diferente, con tapizados nuevos los asientos, un chofer que era gordo, grande, lo presentaron como plaquito y más bajito, en fin, empezaron las sospechas de que no fue el autobús. O sea, entonces, lo que me estás platicando, permite suponer que la misma Procuraduría General de la República, a cargo en aquella época de Jesús Murillo, ¿se encargó de ocultar la evidencia y las pruebas? No, lo que pasa es que la compañía transportista recuperó su autobús y le hizo todo esto sin autorización, digamos, no preservando la cadena de custodia. O sea, fue la compañía de autobús la que no reportó que había recuperado su camión. Bueno, la autoridad también sabía que ese camión estaba ahí porque fue abandonado. Se bajaron los muchachos ahí cerca del Palacio de Justicia y lo dejaron abandonado y pues la compañía, no sé por qué métodos o si con permiso de la autoridad, lo obtuvo y lo metió a reparación. Pepe, lo que no me queda claro es que entonces, ¿por qué se llevan a estos muchachos y evidentemente los matan porque no han aparecido en tanto tiempo? ¿Por qué se los llevan? O sea, entiendo que iban en un camión, que se creía que el camión había sido uno que anteriormente cargaba droga, ¿que creían que ellos pertenecían a una banda contraria? Así es, hubo una especie de teléfono descompuesto criminal en donde se transmitían mensajes diciendo cuidado en los autobuses que tomaron, ahí van los rojos, ahí viene la contra, viene a retomar la plaza, decían los guerreros unidos. Y luego decían cosas como ah, los de vaqueros, o sea, jeans y tenis, más pelo largo, son de los rojos. Y los pelones con guaraches son los de Ayotzinapa. No, no era así, eran los de años superiores versus los de guarache y pelones. Una última pregunta, Pepe, nos quedan 20 segundos, ¿crees que se vaya a resolver este caso? Tiene que resolverse, están empeñados, ya empezaron a buscar en otro lugar, en otro basurero, de la zona más cerca de Huichuco, y creo que hay un empeño de la autoridad y de los familiares por no dejar morir este caso. José Rebeles, me da siempre gusto hablar contigo, te veo muy pronto. Igualmente, señor. Gracias, José Rebeles, periodista, escritor. Y vea el libro, Échale la culpa a la heroína, de Iguala, a Chicago. Terrible. Gracias.